La idea es que... Esta fue la primera que prohibieron de las canciones y a mí me gusta cantarla para comparar si cambiamos, si cambió, si mejoramos Nosotros por lo menos estamos acá y... Pero sirve para hacer una revisadita Hace 30 y... Ustedes no habían nacido, pero yo les cuento Qué lindo era sentarse en la mesa de un bar Y ver a Buenos Aires, o Santiago, o Lima, Montevideo, Quito, Bogotá, Caracas, DF Montevideo Pasar y pasar Pasa un cartero en bicicleta, con telegramas color violenta Un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada Y un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado Pasa un político con paso corto, añorando el congreso con aire absorto Pasa un vampiro buscando una mina Pero lo violan pasando la esquina Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas Pasan dos tuercas corriendo picadas Se cruza una vieja y la hace pomada Pasan los taxis y los colectivos La secretaria del ejecutivo Un jubilado tango de antes Jorge Luis Borges, la niña y su amante Los siete locos, los contrabandistas Los buenos hombres, los masoquistas Las prostitutas con sus pianistas Las curanderas y sus analistas Pasa una niña de mil apellidos Vendiéndoselos a los desposeídos Pasa una banda de criminales En sus hermosas motos policiales Pasa un Mercedes con chapa extranjera Llevando la amante de un tipo cualquiera Y pasa un Mercedes con chapa oficial Llevando la amante de un general Pasan oscuros los empleados Clavándole el codo al tipo de al lado Pasan oscuros los tipos de al lado Clavándole el codo a los desumpados Pasan corriendo los estudiantes Porque los persiguen los vigilantes Y pasan corriendo los vigilantes Porque los persiguen los estudiantes Pasa un obrero en Alpargata Con veinte pesos que es toda su plata Pasa el ministro de Economía Le dice, mijito, no hay más fluvalía Pasan los locos, pasan los cuerdos Si no le das corte te dan con un fierro Y una señora con traje escotado Un cura la sigue y cae en pecado Pasan los presos con aire de muerte Pasan llorando su triste suerte Paso yo mismo y me veo sentado Mirando a la gente que pasa a mi lado Pasa la guardia del presidente Los hables al aire, todos demente Y pasa la historia de nuestra nación Siglo tras siglo Pasan los gatos, pasan los perros Pasan los vivos, pasan los muertos Pasan corriendo, pasan zumbando Pasa el silencio Y pasa gritando Pasa el país y el continente Pasa muchas vidas estúpidamente Mientras estoy en la mesa de un bar Viendo a Buenos Aires Pasar y pasar Pasan los muertos, pasan los muertos Gracias 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 Gracias